Bueno, chicos, ¿qué os parece? ¿Empezamos? Sí, terminamos. Arrancamos. Cierro. Con 34, yo creo que. ¿Cuánto vamos? Bueno, daros la bienvenida a todos y sobre todo las gracias y paciencia a los que han entrado antes de tiempo incluso, pero es verdad que como se van incorporando y bueno, vamos a llegar a más de, a cerca de 200, bueno, pues esto requiere su tiempo, pero bueno, primero daros las gracias una vez más en estas sesiones de formación online que estamos aprovechando con el hashtag Yo Aprovecho el Tiempo en Casa y hoy que tenemos la suerte además de contar con una mesa redonda, bueno, redonda, virtualmente redonda, que bueno, con un tema que realmente nos sume y nos caracteriza a muchos que son las ganas de encontrar una solución profesional con esa inquietud de emprender o de tomar el autoempleo como una opción y una manera de llevar las riendas de tu vida, como dice el título, ¿no? Bueno, vamos a tener la suerte de contar con Miguel, Miguel Benavides, el CEO de MiMinds, que ya... Buenas, Miguel. Muy buenas, Miguel. Ya hemos tenido la suerte de oírte y de ver un poco cómo has sido de emprendedor tú personalmente y además ahora cómo estás ayudando a través de MiMinds. Así que muchas gracias una vez más por todo lo que nos aportas desde luego. Y también a Florence, que es la fundadora de Slow Pastry, que también ya es una... Bueno, Ana y Florence, ambas también, muy conocidas por parte de Xavia, que realmente gracias por vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestra calidad, vuestra profesionalidad. Bueno, en fin, todo lo que sé que vamos a poder disfrutar hoy junto con vosotros. Así que vamos a aprovechar muy bien el tiempo, pero bueno, como siempre, vamos a intentar daros algunos puntos así, premisas un poco, por aprovechar que tenemos este foro de Xavia. Recordaros que es un momento para aprovechar el tiempo en casa y también para que se nos oiga fuera de casa. Y la mejor manera que tenemos son las redes sociales. Estamos haciendo mucho ruido, por supuesto a través de Generación Xavia, que es nuestro papel, pero de muchas otras organizaciones, de personas particulares y os animamos a que vaya creciendo. Si queremos cambiar las cosas, hay que decirlo, hay que compartirlo y hay que unirse a quienes lo están diciendo. Nosotros os pedimos especialmente que hagáis de alta voz de las cuentas tanto de LinkedIn como de Facebook o Twitter de Xavia, pero cualquiera que conozcáis, cualquier iniciativa y demás va a ser importante, puesto que... Porque sí es verdad que estamos notando que cambian las cosas. Os diré como dato que hemos tenido nosotros el informe nuestro de redes sociales y hemos batido el récord ahora, con lo cual sí es cierto que el senior está en redes, sí es cierto que tiene mucho que decir y sí es cierto es que sabemos aprovecharlo. Así que sigamos en esa línea porque así es como se cambian las cosas. Eso por un lado. Luego, por otro, recordaros también que, bueno, termina en realidad esta semana la posibilidad de ser mentores, que es una iniciativa muy bonita y además muy útil para el currículum, con Bridge for Billions. Va a acabar ya para si alguno de vosotros queréis hacerlo. Es un trabajo no remunerado, pero del que se aprende mucho y, como digo, se incluye una buena experiencia, por lo cual merece la pena. Y después, también acaba de terminar el plazo de Coway, que nos ha hecho un 40% de descuento con el indicador de personalidad que nos contaron el otro día, por si alguno lo queréis hacer, que es también una herramienta muy práctica para lo que es nuestro perfil profesional. Y luego regalamos 50 licencias gracias a una colaboración de la empresa GoFluent y el concurso está abierto en Facebook. Son 50, lo tenemos hasta el 24 de mayo, os animamos a que entréis. Y por último, deciros que, bueno, tenemos el sabio ayuda a un sabio, ese intercambio de experiencias, un trueque que estamos promoviendo en este tiempo desde casa, pues si lo queréis hacer en info.generacionsabia.org para que os animéis, o tanto estar en un lado, en los que ayudan, en los ayudados, en ambos lados como ayudador y ayudado, cualquier cosa, nos lo contáis a través de info. Bueno, aquí acaba mi tiempo. Miguel, muchísimas gracias, en tus manos estamos. Muchas gracias, Gloria. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Creo que estáis ahí en un movimiento que ya es imparable. No sé si afortunadamente o más bien desgraciadamente, pero creo que desde luego estáis haciendo un trabajo admirable. Así que enhorabuena a Generación Sabia por todo lo que estáis haciendo, a la Fundación Más Humano y gracias por darnos esta oportunidad de estar en este webinar. Yo simplemente un mensajillo antes de empezar de ánimos, porque creo que son tiempos difíciles para todos, bajo muchas perspectivas, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar. Así que nada, hay que aguantar estando en casa, colaborando y bueno, pues muchos ánimos, que hace falta mucho positivismo para pasar por toda esta etapa. Así que entremos un poco en materia. Vamos a hablar de emprender y de trabajar por cuenta propia. Como dijo Gloria, yo ya tuve una pequeña charla sobre el tema hace exactamente tres meses. Y bueno, creo que es interesante entender y ver las vivencias de distintas personas. Tenemos aquí hoy a Ana y a Flores, que nos van a contar su experiencia. Yo compartiré un poco también de la mía. Ana, que es entrenadora de calidad humana y business coach desde hace ya creo que 12 años, por lo menos. Nos va a contar un poquito su experiencia y los momentos más difíciles, las barreras que se ha encontrado. Podremos aprender un poco de todas estas experiencias personales. Y Flores, que se define como Pastry Activator. ¿Qué quiere decir esto? Pues es activadora de talentos, de creatividad y de conexiones a través de la pastelería. Luego iremos aprendiendo más de todo lo que hace. Yo soy fundador de una empresa que se llama MiMinds. Es una plataforma de consultoría donde básicamente ofrecemos talento y experiencia bajo demanda. Un modelo enfocado a los pequeños consultores. Pero sin perder más tiempo y para entrar ya en materia y conocer también a Ana y a Flores más en detalle, creo que el primer punto importante sería el qué nos ha llevado, las razones y las motivaciones que nos han llevado a tomar la decisión. Cuando estamos al final pendientes de que nosotros queremos la tranquilidad de un trabajo por cuenta ajena, ese mercado está cada vez más difícil, nos encontramos en un momento, en un cruce de caminos a nuestra vida. ¿Y qué nos ha llevado en un momento a tomar la decisión de decir, me lanzo, me lanzo al vacío, me voy por cuenta propia, me voy solo, me voy en una empresa, en un proyecto empresarial? Podemos empezar por, no sé, por ti Ana, si quieres, ver un poquito tu experiencia, cómo fue el inicio, el lanzarte en esta actividad, en esta iniciativa empresarial que es la tuya. Creo que está, están tanto Ana como Flores, silenciadas me parece. Estamos. Ahí. Ana. No. No. Ana, estoy intentando reiniciarte el audio. Inténtalo tú también, por favor. Porque no, se ha quedado como en... ahora. ¿Ahora? Sí, es que se ha quedado enganchado, perdona. Ah, vale, de acuerdo. Bien, mi experiencia fue que yo no tenía previsto lanzarme por mi propia cuenta. Fue una decisión que la vida me puso en el camino en un momento dado, que hace ya 12 años necesitaba tiempo para mí. Habían sucedido algunos acontecimientos familiares difíciles que me hicieron reflexionar sobre mi vida profesional y el futuro que podría tener si llegaba ese camino tan cual estaba previsto y estaba en mi planificación profesional desde hace años. entonces dejé el mundo de la empresa trabajando por cuenta ajena para tomar un tiempo de reflexión, unos meses que fueron muy necesarios y además muy positivos en reflexión interior y en conocerme más a mí misma. y de la noche a la mañana surgió una oportunidad a través de una persona que se cruzó en mi camino para ayudarle a asesorar en temas de comunicación corporativa en su empresa, una empresa pequeña. Y claro, no podía contratar a una persona de mi perfil profesional por la retribución salarial que tendría que pagar. Y entonces me dijo, bueno, por qué no piensas darte de alta como autónoma y, bueno, facturar tus servicios como consultora. y realmente dije, bueno, ¿y por qué no? Digo, total, el otro camino sé cuál es y, bueno, mientras van surgiendo oportunidades en la línea que yo había previsto, digo, pues bueno, es una buena ocasión para trabajar, permanecer activa y darle un vuelco profesional a mi vida. Por otro lado, en algunas escuelas de negocios que me conocían, me plantearon la opción de dar clases y transmitir esos conocimientos y esas experiencias que yo tenía ya de mi vida profesional hasta ese momento, trasladarlas a sus alumnos en los diferentes programas de posgrados. Y dije, pues perfectamente, si me gusta la comunicación, me gustan las personas, pues el tema de la formación, ¿por qué no? Pues también es una oportunidad profesional interesante. El coaching vino después, precisamente por esa etapa previa de aprendizaje y reflexión interior que yo había tenido en esos meses. y ya es cuando decidí formarme profesionalmente, en serio, de una forma concienzuda, en ser coach. Y de la noche a la mañana me vi con una cartera de trabajos, una cartera de clientes en esas tres actividades que yo no había previsto y que se fueron dando las circunstancias para trabajar en ello. ¿Y qué me permitió esa forma de trabajar? Pues poder decidir sobre mi vida personal, poder establecer también mis tiempos, también tener una libertad que yo ansiaba en algunos momentos de poder decidir, poder elegir qué hacer o cómo plantear mi trabajo que esas circunstancias me facilitaron y sin pensarlo ni planificarlo, el camino se fue dando, se fueron abriendo oportunidades. Por supuesto, también hubo momentos muy duros, momentos muy difíciles de no tener nada, de puertas cerradas, de sobre todo también considerar que en esta sociedad en la que vivimos se nos etiqueta, se nos etiqueta por los cargos o por las funciones profesionales que desarrollamos. Entonces, cuando vas a un sitio y has dejado anteriormente tu cargo de directora en una empresa grande y eres Ana Aceituno, ni más ni menos, con todo tu bagaje profesional, con todo tu entusiasmo, con toda tu iniciativa y toda tu calidad personal, en momentos, en muchos momentos, las puertas no se abren, al contrario, se cierran y mucho. Entonces, eso lo he vivido, lo seguiré viviendo y es una idea en la que hay que hacer constancia, o por lo menos yo quiero hacer énfasis, que el tema de la marca personal no es tanto en el sentido de posicionarte de una determinada manera, que también es importante, por supuesto, pero la importancia que tiene la marca personal es que hoy en día estamos hablando Miguel Benavides, está hablando Florenz, está hablando Gloria, Juste, estamos hablando personas y esas personas llevan su propio bagaje independientemente de dónde localizan en un momento dado su actividad profesional, ¿no? Y eso es una de las barreras principales que me encontré, que de hecho también sigue existiendo, pero mi forma de verlo ahora es totalmente distinta a como sucedía antes, ¿no? Nos dejamos las etiquetas, los cargos en las anteriores etapas y ahora somos personas con nombres y apellidos que tenemos nuestro bagaje, tenemos nuestros recursos totalmente y que ponemos a disposición de la sociedad haciendo lo que cada persona profesionalmente sabe hacer. Esa es una barrera que existe. Otra barrera que existe es la propia incertidumbre, manejar tus propias emociones, tus propios pensamientos ante circunstancias inciertas, ¿no? Cuando trabajamos para una empresa sabemos que tenemos asegurado a final de mes la nómina, que no va a haber ningún problema, que vamos a cobrar todos los meses. Ahora bien, como autónomos, como empresarios, eso no está asegurado para nada. ¿Ha habido clientes que han dejado de pagar alguna factura y qué medios tienes para reclamarlo? Pues hay determinadas circunstancias que tienes que afrontar por ti misma y decir, bueno, pues sigo para adelante, pero me encuentro con esas incertidumbres. Y cómo gestionar tus miedos, cómo gestionar también esa situación de qué va a pasar mañana. Bueno, pues lo que va a pasar mañana es lo que estás construyendo hoy. Y también otra situación que hay que gestionar es la impaciencia. La impaciencia por el corto plazo, por el tener los resultados ya, ahora mismo, ¿no? Quizá la tecnología nos ha dado una seguridad en que si damos a la tecla intro en cualquier ordenador vamos a tener unos resultados. Vamos a conectarnos a través de una plataforma y vamos a tener la información, vamos a tener eso de forma inmediata. Sin embargo, la vida y el camino no se consiguen de forma inmediata. Son pasos sucesivos que hay que dar. Hay momentos en que no ves nada, nada absolutamente parece la travesía del desierto. Es duro, es difícil y ahí es donde hay que desarrollar una fortaleza emocional muy grande. Hay momentos donde tienes también esos resultados que no esperabas, que son distintos a los que querías y te tienes que levantar y poner tu mejor cara, tu mejor sonrisa y seguir adelante. Seguir adelante contra viento y marea, con lo cual también tienes que desarrollar mucho la resiliencia. La resiliencia ante circunstancias que, bueno, pues no puedes controlar porque no están en tu mano, efectivamente. Y todo eso, ¿para qué sirve? Pues sirve para poder tener unas herramientas emocionales en estos momentos de dificultad muy serios para todos, como has dicho antes, Miguel. Y también para reflexionar que hemos estado viviendo en una falsa burbuja o en una burbuja de falsa seguridad y realmente la especie humana, desde que existimos en el planeta, se ha manejado siempre en la incertidumbre. O sea, los hombres primitivos tenían que salir a cazar si querían comer. Luego ya, cuando hubo el tema del desarrollo de la agricultura, tenían que cultivar esos campos, tenían que esperar a que germinasen esas semillas y se produjera luego el alimento. Cuando los navegantes como Colón salían a cruzar el océano con esas embarcaciones y con esos medios que tenían por entonces, que hoy consideramos totalmente rudimentarios, no tenían certezas. Querían llegar a un sitio, pero no había certezas. Entonces, eso ha sido así en toda la evolución de la especie humana durante siglos. Y hemos entrado a través de la tecnología, a través de la revolución industrial, en muchos aspectos que gracias a Dios nos han dado una seguridad, una estabilidad relativa, pero tenemos que volver a decir, si nuestros ancestros consiguieron llegar hasta donde llegaron, ¿por qué no? Nosotros no lo vamos a conseguir. ¿Qué es lo que no tenemos que nos diferencia de nuestros ancestros? Y realmente es que no hay diferencias. Nuestra diferencia principal está en la mente. Y la mente, el pensamiento y las emociones. ¿Cómo gestionar esos tiempos de oscuridad, esos tiempos de incertidumbre que tenemos por delante? Pues con la propia fortaleza interna de nosotros mismos. Ya sea desarrollando una actividad como autónoma, como es mi caso, como el caso vuestro, de Florence y de tuyo, de Miguel, con vuestras propias empresas y vuestros propios emprendimientos. ¿Es que es así? Bajo mi... Perdona que te interrumpa. Perdona que te interrumpa. Bueno, con unos datos muy interesantes, pero yo creo que en cuanto a la experiencia de esa decisión de meterte en esta aventura, como veo que una situación que parte de una situación complicada a nivel personal, hay una fase de introspección, de reflexión. Luego yo creo que hay un elemento clave del que podemos hablar incluso un poquito más después, de la formación, el aprendizaje. Yo creo que cuando uno decide meterse en este tipo de aventura, ya no depende de un plan de formación de la empresa. Uno tiene que decidir qué vía quiere construir y yo creo que ahí has tocado un tema muy interesante. Has hablado de la marca personal, un poco el que quiero vender, cómo lo quiero vender, cómo aprovecho o... Yo creo que ese bagaje que puede ser una carga en algunas situaciones, pero también puede ser un factor que te ayude un poco a lanzar ese negocio. Cómo enfocar todos estos aspectos, yo creo que son aspectos muy críticos. Pero ahora me iba a decir, me voy a la vuelta, no sé, miro a la misma cámara, pero vamos, hacia Plombo, para preguntarle un poco a ella cómo fue, cómo fue ese proceso, también viene de la gran empresa como yo, y cómo de la gran empresa va con este proyecto de... Claro, tan personal. Gracias, Miguel. Yo en mi caso coincido en muchos puntos con Ana, pero para mí ha sido como un camino, ¿no? Y lo importante de este camino es que siempre he querido liderarlo yo, que nadie tome las decisiones para mí, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante, sobre todo en esos momentos de insacidubres, que yo creo que siempre tenemos que tener claro de que las decisiones las tenemos que tomar nosotros, ¿no? Entonces, en mi caso, pues vengo de la gran empresa, he estado más de 15 años, el sector financiero, la verdad es una actividad que me gustaba mucho, trataba con mucha gente, y era bastante divertido. Pero llega un momento que quieres crecer y no ves posibilidades, entonces te empiezas a abrir la mente. Me atraía ya mucho el tema de emprendimiento, y me dirigí de forma natural, como veía, venía del sector financiero, pues hacia el emprendimiento fintech. Y la verdad es que fue una experiencia también muy interesante, que pasas de una empresa muy grande, donde vas, como tú decías, Ana, ¿no? Tienes una tarjeta de visita, tienes un cargo, y la gente te recibe y te llama, te coge el teléfono, porque vienes de esa gran empresa, ¿no? Ya te vuelves una pequeña fintech, una empresa pequeña, que ya es complicado, aprendes mucho la humildad, desde luego, porque tienes que volver a empezar desde cero. La experiencia no fue concluyente, y entonces me volví a situar en una... Bueno, volví a estar en una situación en la que, bueno, tenía que replantear, pues, ¿qué quiero hacer ahora? Entonces, me volví naturalmente a dirigir, pues, a presentarme a posiciones similares a las que tenía yo antes en la gran empresa, y en un puesto que, en principio, hombre, no quiero ser demasiado... Pero era muy similar a lo que se hacía antes, y tenía muchas posibilidades de tenerlo, pues, luego, al colgar el teléfono, a esa primera entrevista telefónica, me di cuenta que no lo había dado todo. Y eso digo, no puede ser, ese puesto, pues, era para mí. Y ahí, reflexionando, me di cuenta que, claro, pues, no es lo que quería, ¿no? Entonces, que ya, como me tenía en la cabeza el tema del emprendimiento, quería hacer algo mío, mi padre tenía una empresa suya, y yo siempre, pues, tenía el gusanillo, digo, bueno, igual es el momento de atreverme. Ya llevaba, ya también, siempre me ha apasionado la pastelería, pero llevaba ya dos, tres años haciéndolo más en serio, formándome, y cada vez más adentrándome en esa magia, ¿no? La pastelería. Entonces, bueno, ese es el momento de atreverme. Y es verdad, como decía Ana, pues, ahí el momento de que tus familiares, tus amigos y tal, en esos momentos no te suelen ayudar mucho, porque dicen, pero, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Tú, con el cargo, el puesto que has tenido antes, vas a hacer esto? Entonces, nadie te entiende, pero, cuando tienes las ideas claras, yo creo que tienes que seguir. Bueno, hombre, hay que dejar aconsejarse, pero, bueno, hay que tener su línea, ¿no? Y entonces, esto también es un momento muy duro de miedos, de incertidumbres y de todo, y tienes que confiar en lo que tú puedes hacer. Además, siempre yo teniendo un concepto bastante filosófico, que quería compartir mi pasión por la pastelería bien hecha, tenía mucho enfoque en la calidad de los productos, la estacionalidad, productos ecológicos de productores locales, una cosa muy así, un poco que salía dentro de mí, ¿no? Que era muy complicado trasladar, pero poco a poco, pues, me empeñé, lo que decía Ana también, con mucha resiliencia, intentando prueba y error, prueba y error, vas probando el concepto, vas conociendo gente, poquito a poco, pues, vas definiendo un concepto, ¿no? Pues, lo mío, lo que quiero es ofrecer como experiencias alrededor de la pastelería que transmiten, que te permiten adentrar en la magia de la pastelería, que te permiten conectar con la gente, que transmitan felicidad y también mucha creatividad, ¿no? Y entonces, esto lo empecé a hacer según varios formatos para particulares, en enero empecé con Team Buildings para la empresa, que trabajó bastante bien, y bueno, y pum, llega el COVID-19, y entonces, claro, pues, otra vez a miedo, se para todo, yo estaba colaborando con las escuelas de cocina todas cerradas, y ahí, la verdad es que es un momento muy duro, y, pero bueno, en el fondo, en ese momento también, te estás enfrentando al COVID, ¿no? Y en nuestro caso, toda mi familia estuvimos con síntomas y pasamos unas semanas en casa, bien, pero bueno, un poco complicado, y entonces ya te empiezas a replantear, todo, y a volver a construir todo, desde la base, ¿no? Y vuelves a la base que tu saludo primero, luego que tu familia esté bien, que comas bien, que los niños estén bien encaminados por los coles, y ya vas subiendo, y ya tienes más tiempo y más libertad y espacio para ti para volver a pensar, a ver, ahora, ¿qué voy a hacer? Y, pues, es el momento de otra vez transformarse, porque para mí también otro mensaje es, siempre hay una opción, siempre hay que tener creatividad energía para volver a transformarse, ¿no? entonces el COVID, lo bueno del COVID, cuando estamos todos bien, de salud, ¿sabes? Todo lo básico que hubiera, lo básico de la pirámide del corona, que llamo, cubierto, pues ya, entonces, hay que dejarse llevar, hay que abrirse y ver posibilidades, el COVID ha abierto también infinitas posibilidades, ¿no? de hacer cosas, y yo creo, pues ahora, estoy justamente esta mañana, estaba ahí viendo para hacer un vídeo sobre team buildings virtuales, entonces, yo creo que hay que siempre estar abierto a cambio, porque el emprendimiento, en mi caso, es un camino, es un camino, digo, no tengo una meta, es, en el fondo, voy consiguiendo cosas, desde luego, quiero desarrollar conceptos, pero todo eso se va desarrollando, y al final, te encuentras con un problema, no puedes parar, hundirte, y orar, porque así no vas a, hay que tomar las prendas siempre, decidir, buscar soluciones, y avanzar, ¿no? Eso sería un poco mi mensaje de positivismo, que desde luego, el emprendimiento no es nada fácil, a nivel personal, es un camino, es un aprendizaje, tienes que tener mucha humildad, y, pero bueno, con constancia, resiliencia, encuentras tu camino, y vas, como decía Ana, pues encontrar el valor que tienes, lo que puedes aportar a los demás, ¿no? pero también lo importante es, tómate tus decisiones, toma las prendas tú, que no, alguien no decida por ti, si a partir de mañana no vas a trabajar allí, o no vas a tener ese puesto, lo tienes que decidir tú, a mí me encanta este trabajo, quiero seguir evolucionando, quiero hacer otras cosas, no pasa nada, podemos cambiar, ¿no? pero que lo decidimos nosotros. Vamos, muchas gracias, por no te interrumpo, me parece que has tocado un tema muy importante, que también lo estuvo comentando antes Ana, que es un poco la parte más complicada, ¿no? Las barreras a las que nos empezamos, creo que hay ese momento COVID que nos ha impactado a todos, y además a distintos niveles a la vez, Ana ha tocado aquí una serie de elementos, como la fortaleza emocional, que yo creo que es clave para poder navegar estas aguas turbulentas, tú has comentado, yo creo que también el tema de la humildad y de la pasión, yo me quedo con estas dos palabras, porque yo creo que la humildad de reconocer, de saber también en qué soy bueno, en qué soy menos bueno, dónde me tendría que estar apoyando en otros para que me puedan ayudar y a navegar estos momentos, yo creo que es clave. Yo le pondría también un tema que salió cuando tuvimos una charla entre los tres la semana pasada, que yo creo que todos mencionamos la palabra actitud, yo creo que hay un tema de actitud, esa actitud positiva y positiva incluso en los momentos más oscuros, porque yo creo que se presentan muchas barreras, unas físicas, como has comentado, otras muchas veces son emocionales, personales, de no pueblo, Ana hablaba de esta travesía del desierto, que en algunos casos puede llegar a ser muy larga y en el que parece que se vienen los proyectos pero no acaban de cerrarse, hay proyectos que concluyen más fácilmente, hay otros que tardan mucho en negociarse, en cerrarse, cambian el entorno, aparece un competidor, sea lo que sea. Yo quería aquí preguntaros esos primeros proyectos, porque al final esto se trata de ganar dinero, porque al final es una forma de sentirse bien trabajando y generando un ingreso para la persona, para la familia. Esos primeros proyectos, ¿cómo los conseguisteis? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que visteis para conseguir el primer negocio, los primeros negocios? Si quieres, Ana, unos minutillos para ti porque el tiempo vuela. Ya te digo que surgió de manera imprevista porque no tenía, yo tenía claro qué tipo de vida profesional quería tener. Lo que ha dicho Florence de tomar las decisiones, estoy de acuerdo perfectamente porque tenemos las rindas de nuestras vidas. Ahora bien, hay momentos en que yo, mi experiencia personal fue que yo quería cómo tenía que ser mi trabajo a partir de esa reflexión. Entonces, tenía muy claro qué características tenía que tener mi trabajo. Lo que yo no pude definir en aquel momento es cómo iba a producirse. Entonces, muchas veces también, teniendo esa claridad de qué es lo que quieres, se te van abriendo las puertas y hay que fluir también con las condiciones y las circunstancias que van viniendo a tu vida porque muchas veces no son las previstas. En mi caso fue no hay casualidades. En mi caso fue yo quería tener un trabajo que me permitiese conciliar mi vida personal y mi vida profesional, tener, por supuesto, unos ingresos aceptables y poder organizar también mi trabajo en base a las pautas profesionales que yo había desarrollado trabajando en la empresa grande. Surgió a partir de un taller de inteligencia emocional al que yo asistí, formándome en esos pasos que estaba dando y empezó a abrirse una puerta. De repente empezó a abrirse otra. En las escuelas de negocio donde yo había contactado para temas de mi propia formación empezaron a decir oye Ana, puesto que tú sabes de estos temas te animas a dar unas clases y las puertas se fueron abriendo y se fueron abriendo y siguen abiertas gracias a Dios con esas pautas y esos ejes que yo me establecí en su momento y con el paso del tiempo he descubierto que eso guía un propósito y ese propósito es el que quiero compartir con todas las personas que están aquí en esta mesa redonda y es ¿para qué trabajas? No solamente por cubrir tus necesidades básicas que eso por supuesto es la primera base de la pirámide que comentaba Florens pero si tú estableces tu propósito ¿para qué trabajas? ¿para qué te estás dedicando a los demás? Empiezas a tener una claridad muy importante y eso es lo que te hace dirigir tu actividad comercial en base a esos sectores en base a esos públicos que quieres conseguir alineados y coherentes con tu misión personal y mi misión personal y profesional es hacer crecer a las personas que apuestan firmemente a las personas y a las organizaciones que apuestan firmemente por su crecimiento y su superación personal y profesional y se empiezan a abrir puertas desde luego creo que es una pregunta fundamental desde luego que en este cruce de caminos cuando uno decide hacer un dirigir el para qué es desde luego que critica en tu caso ¿cómo fue? Pues coincido un poco con Ana diciendo que una vez que has tomado la decisión los planetas se suelen alinear y te ayudan también cuando tú tomas la decisión las cosas llegan más fácilmente que si estás ahí sin tomar decisiones en mi caso sería te digo porque he cambiado mucho el sector he pasado el sector financiero pues al sector emprendimiento pasaría y tal no tenía nada que ver en mi caso pues desde luego he tenido que juntarme con gente un poco con las que tenían proyectos similares un poco hacer mucho networking en comunidades de emprendimiento yo estaba muy activa en asociaciones de mujeres para liderazgo de mujeres también en comunidades que están muy interesadas en el consumo pues local contacto con productores cosas así digamos intento conociendo estando muy abierta e intento conocer adentrarme en esas nuevas comunidades la gente te empieza a conocer lo que quieres hacer los valores que tienes y tal y entonces va sumando va sumando y entonces cuando desarrollas algo pues ya te conocen te dicen oye este te va o sea te recomiendan a alguien y luego pues haces un team building y luego esta persona te recomienda a otra persona y entonces va así entonces desde luego en mi caso ha sido cambio de ámbito digamos sigo teniendo mucho contacto con la gente con la que estaba trabajando en grupos de mujeres pero es verdad que me ha abierto a un nuevo mundo entre comillas y desde luego eso me ha llevado más tiempo pero también eso es muy enriquecedor porque cuando ves que recoges los frutos que la gente te conoce ya se entiende lo que quieres transmitir te va recomendando pues eso es lo bonito yo lo que veo es que las dos y en mi caso pasa algo muy parecido es que al final para salir adelante lógicamente solo no se puede uno se tiene que en un entorno en el que básicamente o se aprovecha el bagaje anterior que comentaba antes al principio Ana o se construya o se construya un nuevo bagaje y ese bagaje se suele construir lo vas a construir mucho yo creo que probamos se ha tocado el tema de networking igual que decía Ana también que sus cursos y sus relaciones en las escuelas de negocio al final es construir redes yo creo que estamos cada vez más conectados hay distintas formas de conectarse y de hacer negocio yo creo que cada vez más se ve como un modelo de trabajo el modelo colaborativo tú das para luego recibir o das porque sabes que vas a recibir y en ese sentido es cuanto más amplia y más lejos llegues con esas redes porque te has apuntado a cursos a comunidades a centros de emprendimiento yo igual cuando yo estuve en el extranjero me volví de extranjero me hice un máster en tecnología para ponerme un poco al día y eso pues abre de repente un nuevo una nueva vía en la que explorar y resulta que las oportunidades muchas veces van saliendo de esa gente que te vas cruzando en el camino entonces yo creo que aparte de contactos y de redes y de networking es uno de los pasos para el éxito de esa reinvención yo te diría que sí el aspecto es esa mente abierta y dar para recibir lo has dicho perfectamente eso es lo más importante dar cosas sin pensar que vas a recibir porque tampoco tienes que dar porque te van a dar algo a cambio no se monetiza todo la idea es dar ser muy generoso y cuanto más generosidad más vas a recibir en el futuro no igual al mismo tiempo correcto correcto voy a estoy viendo el reloj son casi casi menos menos cuarto porque tenemos que entrar ya en la última fase por nuestro lado para poder cerrar antes de recibir algunas preguntas yo creo que en pocas palabras creo que podría ser interesante yo he intentado ir recopilando algunas de las ideas más importantes con las que me he ido quedando según hablabais pero yo creo que en vuestros casos un par de líneas sobre las lecciones aprendidas ¿con qué queréis que se queden los seniors que están ahora mismo viendo este webinar cuando se están planteando la decisión de si sí o si no me lanzo como emprendedor o como trabajador autónomo ¿cuál sería vuestro consejo? Ana Confianza en sí mismos y fluidez fluidez en el sentido que cuando las personas confían en sí mismas y tienen claridad en lo que quieren que fluyan que por supuesto den los pasos que tengan que dar y que tengan la suficiente confianza también en sí mismos para fluir saber esperar y cosechar esos resultados que van a venir por supuesto más tarde o más temprano van a venir pues en mi caso digamos esa claridad no era tan de inmediato al principio y necesito mucho análisis propio de saber un poco dónde era buena qué podía aportar a los demás entonces ha sido mucho análisis de inspección pero una vez bueno lo tienes claro para mí es actitud y mente abierta actitud positiva siempre para seguir adelante porque cuando hay un problema es lo que te va a ayudar siempre actitud positiva y mente abierta a lo que esté alrededor digamos hay que estar abiertos a redes sociales no puede ser que hoy en día alguien te diga que el Facebook no es para mí o que alguna red no sea para mí digo hay que estar conectados a las redes hay que aprender desde luego manejarlas pero no puede estar alejado y sobre todo en esos momentos de COVID que nos han enseñado que menos mal que teníamos redes sociales para seguir con contacto con gente yo por ejemplo en nuestro caso hacemos deporte con mí con amigos digo todo eso te mantiene a relación social es muy importante entonces para mí sería actitud y mente abierta siempre para ir aprendiendo estar al tanto de lo que esté a tu alrededor totalmente de acuerdo creo que bueno la actitud como hemos comentado es crítica la mente abierta y creo que la humildad que hemos dicho yo quería para ir cerrando en esta presentación yo creo que hay un dato un estudio que hizo el MIT hace ya 4 o 5 años que decía que los los emprendedores de 50 años tenían el doble de probabilidades de éxito que los emprendedores de 30 años entonces una pequeña nota de positivismo para todo el talento senior que puede estar dudando porque yo creo que muchas veces nos imaginamos el emprendimiento y este tipo de vías como una vía para los jóvenes los millenials que ya no son ni millenials o centenials y son de otras generaciones yo creo que tenemos que contar más con ese bagaje que traemos yo creo que ese bagaje no es cuestión de aparcarlo y de volver a empezar de cero ese bagaje son conocimientos son vivencias son experiencias ese bagaje son contactos ese bagaje es una reputación que tiene a nivel profesional a nivel personal una persona y yo creo que bueno pues un poco un mensaje de positivismo y de que es una vía con reales oportunidades tanto por cuenta propia como el emprendimiento que es verdad que como se ha comentado hay momentos duros hay que tener una capacidad de automotivación yo creo muy importante hay que saber abrirse con esa con esa humildad que se ha comentado antes para poder recibir mensajes ayudas y como dicen los jóvenes pivotar las ideas de negocio yo creo que este COVID nos ha obligado a todos a ponernos al día así que un mensaje de positivismo en ese sentido yo creo que hay que creer en que los el emprendimiento y la cuenta propia es una real alternativa para el talento senior ahora me dirijo bueno no sé si queréis cerrar con algún tema adicional si no voy a dirigirme a creo que deciré estaba viendo y recopilando preguntas son menos cuarto pasados aquí tengo una pregunta ahora vamos a ver ¿cuánto tiempo se tarda en darse de alta en el régimen general de autónomos? nada nada online es online yo en mi caso fui al ayuntamiento de Madrid tienen un centro en Prisida de Vergara donde vas y la verdad es que te lo hacen todo unos funcionarios estupendos y muy eficaces no tardé nada Ramón está preguntando por lo del tema del régimen de autónomos en mi caso yo fui a la cámara de comercio de Madrid yo no sé Ramón donde en qué en qué ciudad vive pero en las cámaras de comercio te ayudan y te orientan mucho en ese aspecto y ahora es online porque claro tal cual están las circunstancias esos trámites se hacen online sí y si no te acercas a la gestoría también que hay gente que te ayuda mucho en Granada veo que ha dicho Ramón pues consulta en la cámara de comercio o en todos los aspectos o sea en todas las instituciones que tengas en la zona ventanilla única efectivamente tienes muchos muchos recursos de información para orientarte sí hola a todos perdona que tenía el micro ya estoy por aquí ido recopilando el chat tenemos algunas preguntitas gracias Miguel gracias Ana gracias Florence por vuestras experiencias vamos a intentar sacarle un poquito más de chicha a la charla que seguro que nos da para más contenido nos comentaba José al principio que después de 34 años trabajando en un sector en el mismo sector dificulta emprender en otros sectores ¿cómo te adaptas? si ese sector no te ha tratado como crees que merecías aunque yo creo que también aquí podríamos añadir otra pregunta en el que no creo que esté reñido que estés 34 años en un sector creo que el señor tiene competencias de realidades para poder reinventarse ¿verdad? ¿qué opinas Ana? es lo que te iba a decir yo creo 34 años es muchísima experiencia el tema es ser consciente del valor que tienes es que yo creo que lo que pasa después de tantos años en la misma empresa en un mismo sector igual no te das cuenta de todo lo que puedes aportar de tu valor ¿no? entonces yo creo que primero es analizarse y ser consciente y aceptar que tú tienes mucho que aportar y esta experiencia que tienes en ese sector segurísimo la puedes aplicar a otro sector eso no hay duda es confianza en ti mismo porque estoy leyendo la pregunta ¿cómo te adaptas si ese sector no te ha tratado como crees que merecías? pues es preguntarte a ti mismo ¿qué es lo que has estado haciendo hasta el momento y qué es lo que tú puedes cambiar que has visto que no ha funcionado para modificarlo y ponerte en ello manos a la obra y adaptarte o cambiar de sector si a lo mejor es que el camino de tu vida te está llevando por otro lado ¿quién sabe? pero primero es analizarte a ti mismo en base a qué has hecho que ha funcionado qué has hecho que no ha funcionado y confiar en ti mismo y para adelante Sí, yo creo que hay un tema que hemos comentado al principio cuando hablábamos de reflexión e introspección yo creo que es como con dos etapas la primera antes de lanzarte es un poco conocerte a ti mismo define tus fortalezas tus debilidades eso que tú sabes y que has construido durante muchos años yo lo llamo conocimiento replicable digamos al final es esto que yo que hacía en esta industria no tiene valor para otra industria o para otro departamento a lo mejor yo trabajaba en finanzas pero esa visión del mundo financiero le puede venir bien a ventas o le puede venir bien a opciones y para eso como el tema colaborativo hablar sobre esto a discusiones con la gente porque yo creo que al final él va a ir hablando con las personas poniendo un poco a prueba esas ideas que tienes y ver un poco la reacción frente a esas ideas rápidamente se verá si estás por un buen camino o estás por el camino equivocado o sea que en eso apertura y la humildad de poder aceptar un no también como algo positivo para cambiar de dirección nos preguntaban algunas en el chat cómo superáis la inseguridad esos miedos esa incertidumbre porque me imagino que quizá en el caso de Florence cuando le decía a sus conocidos dejo mi puesto en una multinacional financiera con una carrera consolidada y voy a crear mi empresa voy a crear todo el tema de team building a través de la pastelería y seguramente algunos dirían pero estás locas pensando los riesgos tu familia etcétera ¿no? cómo vencer todos esos mensajes negativos que nos llegan cuando lo que tú quieres es cumplir tus sueños es muy complicado desde luego hay que analizarse mucho hay que estar seguro te diría que también ayudarse de la meditación de hacer mucho deporte limpiar mi cabeza para dejar un poco las ideas y sentarse y si tú lo tienes claro en el fondo es muy difícil y tienes dudas tienes momentos de oh Dios y por qué no vuelvo y tal pero luego es como decía Tad tienes que tener claro cómo quieres vivir y entonces digo bueno pues lo voy a intentar un poco más me voy a esforzar un poco más o a nivel desde luego económico pues no tienes la misma incertidumbre digo bueno pues haré las cosas de otra forma porque para mí lo importante es vivir así o hacer ese tipo de cosas y buscas las formas en el fondo es pues guardar la certeza y la certidumbre de lo que quieres hacer es cierto y sobre todo como ha dicho Ana de tener claro cómo quieres vivir según yo le di a unos valores y para mí era importante seguir con mis valores por delante y pues es lo que he intentado nos preguntan dos aportaciones nos pregunta Marta una vez que tienes una idea crea un plan y analiza su viabilidad si no haces eso estás perdido y la otra es la dificultad de ir solo y lo bueno que sería contar con un grupo de profesionales que pudieran complementarse entre sí para ofrecer servicios al cliente desde luego es lo mejor yo todavía digo colaboro con mucha gente pero es verdad que proyecto pues estoy yo pero colaboro mucho con mucha gente aunque no sea un proyecto compartido digamos con otros como colaboras con mucha gente es otra forma de trabajar yo colaboro con muchísima gente y al final es como mi equipo entonces voy compartiendo es otra forma de ver las cosas pero efectivamente porque tenemos la idea al haber trabajado en una empresa grande o mediana que quizá las estructuras de relación entre las personas se basan en departamentos en jerarquías etcétera y cuando trabajas por tu cuenta las relaciones personales y profesionales varían porque se basan en un aspecto de colaboración libertad y aportar lo que cada uno es bueno entonces no hay esa atadura o esa estructura tal cual aparece en el mundo de la empresa pero sigue manteniendo las relaciones porque es que somos somos seres sociales y necesitamos a los demás claro claro que sí Miguel Ángel nos pregunta es una cuestión un poco más personal su idea su idea es empezar primero como freelance o consultor en exportación a tiempo parcial en ratos libres para aprobar pero sin dejar su trabajo actual de export manager ¿cómo recomendáis empezar como freelance part time de modo que la empresa de trabajes al ser posible no se entere? no vas a hacer la competencia pero muchas empresas son celosas y piensan que les pertenece 100% yo no sé para mí siempre la transparencia y la sinceridad está de por delante y me costaría mucho estar en esa situación yo creo que lo tienes que abrir claro o no sé tomar una decisión yo creo que estar en medias yo creo que no va a ser bueno porque al final no sabrás por donde no estarás 100% en algo entonces yo creo que primero tienes que tener las ideas claras de que ser abierto entonces si lo compartes perfectamente desde luego hay que hacerlo según un plan si quieres ir a tiempo parcial y luego para desarrollar tu proyecto está fenomenal pero bueno en mi caso no podría hacerlo así yo vamos personalmente eres Miguel Ángel pienso que cuando quieres hacer algo sin que se enteren los demás las circunstancias o las personas te van a poner en una situación abierta entonces ahí ya es una cuestión de coherencia y de honestidad contigo mismo de qué es lo que quieres también saber claramente cuál es tu relación con tu empresa actual y realmente cómo yo me plantearía qué es lo que quiero y en base a qué es lo que quiero hacer que puedo compatibilizar algo de forma abierta coherente y transparente como ha dicho Florence perfecto que no lo puedo hacer así entonces tengo que tomar una decisión o voy por un lado o voy por el otro pero estar moviéndote entre dos aguas al final dispersas tu energía no consigues personalmente pienso que no consigues nada y tarde o temprano tendrás que tomar una decisión es mi punto de vista nos cuenta Constanza cómo nos posicionamos frente a la crisis del COVID el cambio de paradigma va a ser monumental pero a la vez lleno de oportunidades insospechadas qué ideas estáis viendo aparte de todo lo digital incluso aquí Miguel nos puedes contar algo mejor de de cómo sí bueno esto pues empiezo yo aprovechando creo que hay una serie de tendencias que está marcando bueno has comentado el tema digital yo creo que la digitalización de todos los negocios absolutamente todo la posibilidad de quitar digamos el contacto humano desgraciadamente para muchos temas pero yo creo que el comercio retail está cambiando yo creo que las formas de consumo están cambiando yo creo que hay que ver un poco las tendencias hacia dónde vamos a ir yo creo que con la parte del envejecimiento de la población va a haber nuevos modelos de negocio asociados hacia la silver economy como cuentan yo creo que hay toda una serie también de negocios lógicamente que van a explotar en torno a la sanidad en torno a la educación que han aparecido como dos de los sectores yo creo que más críticos y en los que tenemos que buscar un poco formas para darles más 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 agilidad más un poquito más más flexibilidad yo creo que hay otro tipo de demandas yo creo que en cuanto a formación y ahí probablemente también Ana y todos me podrán completar yo creo que en cuanto a formación se han identificado toda una serie de nuevas competencias necesarias para trabajar y trabajar en este tipo de entorno entonces por lo tanto en cuanto a capacidades formativas y desarrollo yo creo que se necesitan otro tipo de competencias a mí me parece que va a haber en temas energéticos va a haber también nuevas tendencias está cada vez más de moda lo renovable lo limpio yo creo que hemos visto las ciudades con los cielos azules y nos va a costar mucho volver a la boina amarilla encima de la ciudad entonces yo creo que va a haber bastantes cambios que bueno que vuelve a la realidad también es verdad que las cosas llevan su tiempo y su proceso pero me da la sensación de que van a haber y eso hoy en día hay muchas publicaciones sobre tendencias y los sectores industrias o disciplinas más afectadas y yo creo que rescarbando un poquillo en toda esa información se pueden sacar muchas ideas de negocio de hecho lo dejo como consejo en general para todo aquel que se mete a nuevos proyectos o nuevas iniciativas es siempre estar pendiente con un radar de cómo va el mercado y esas nuevas tendencias y cómo está evolucionando para intentar conseguir posicionarse lo mejor posible siempre desde luego veo que hay muchísimas preguntas y aportaciones en el chat Desi nos va a dar tiempo es interesantísimo estoy seleccionando quería resaltar una cosa porque veo una persona que dice soy periodista y el único que sé hacer es escribir lo primero es genial saber escribir lo diría porque no todo el mundo sabe escribir entonces no lo pongas en plan negativo porque además ahora es súper necesario en temas de redes sociales hay que saber escribir todo el mundo no sabe escribir sabe escribir y venderse entonces para todo tema de redes de webs y tal escribir es básico entonces tomarlo como un valor un activo muy importante y hay que aprender a venderlo porque esto es muy 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 valioso nos preguntan tengo una para Ana en concreto ¿cómo romper un bloqueo mental cuando ves cómo día a día se te cierran las puertas que vas abriendo? era un poco la de Celi ¿verdad? que nos ha hecho varias que ya es periodista y quiere escribir yo estudié periodismo Celi yo estudié periodismo y cuando fui a mis primeras prácticas o intenté mover mi salida profesional en el mundo del periodismo tradicional vamos a llamarlo en las redacciones me decepcioné y me defraudé muchísimo respecto a lo que querían que era en aquellos momentos estoy hablando del año 89 88 89 que ya ha llovido se pedía corrupción sexo problemas que era lo que vendía en realidad sigue vendiendo no cambia mucho no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado el morbo sigue vendiendo entonces ahí es apostar claro por lo que quieres si tú quieres escribir define qué es lo que quieres escribir cómo lo quieres hacer en qué entorno lo quieres hacer es como escribir una carta a los reyes magos pero en forma positiva y decir vamos a ver me voy a sentar conmigo misma y qué características tiene que tener el trabajo que quiero desarrollar y esto para Celi y para todas las personas que están en esas dudas y entonces es tener claro qué es lo que quiero y sobre eso una vez que ya he definido qué es lo que quiero es decir a ver dónde encuentro estas vías para mover y tangibilizar y materializar esto que quiero conseguir mis objetivos entonces empezar a moverte pues dónde están aquellas personas aquellas empresas aquellos encuentros donde puedes ir y mover tu currículum mover tus relatos lo que hayas hecho y y empezar empezar a caminar o sea esto es como poner primero cuál es tu tu plan hacia dónde no tu plan en este sentido es qué es lo que quiero y qué es lo que guía para llegar a ese norte y en ese norte qué tengo que definir porque no me sirve no me sirve cualquier cosa hay gente que viene y me dice oye pues es que quiero trabajar ya pero es que quiero trabajar puede venir cualquier cosa si tú no te puede venir o como quien dice quiero tener pareja bueno pero qué pareja quieres tener en tu vida ¿no? entonces como todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos entonces una vez que defines con claridad qué es lo que quieres ya en cierto modo estás marcando tu hoja de ruta y ya luego es planificar es decir qué es lo que voy a hacer qué pasos voy a dar ponerte a caminar y empezar el camino y a ver qué sucede y es confiar confiar en ti misma aquí para los tres para los tres o quizá Florence y Miguel que son tema de empresa para arrancar habéis contado con algún apoyo económico o recomendáis algún apoyo económico o incluso Ana en tema autoempleo freelance ¿cómo arrancamos? ¿tenemos apoyos económicos por ahí? bueno yo creo que sí desde luego por la Comunidad de Madrid yo puedo decir sé que cuando te das de alta como autónomo tienes algunas ayudas para arrancar y como mujer además pero no solo no solo por ser mujer pero yo creo que siendo mujer de cierta edad también tienes ayudas pero yo creo que por la Comunidad de Madrid yo lo conozco ¿no? pero por ejemplo puedes estar en incubadores también entonces en tu proyecto tienes apoyo lo importante es informarse hacer mucho networking y buscar un poco las redes donde te puedes apoyar hay que moverse muchísimo sí yo creo que simplemente por completar el apoyo hay apoyos financieros y como decía Florin hay apoyos que son materiales ¿no? desde licencias o apoyos asesores y gente que te pueda ayudar con consejos o mentoring entonces yo creo que hay distintas formas de acceder a ese a ese luego un poco lección aprendida mía también en el entorno de en el tema de apoyos sobre todo por la parte financiera es tener cuidado porque hay muchos y todos llevan su tiempo entonces al final hay que rellenar mucho papeleos o muchas etapas y bueno pues como al final de estando uno solo o en un equipo muy pequeñito lo que falta son las horas del día hay que poder priorizar muy bien y saber a cuál queremos ir valorar que realmente tenemos oportunidades de llevárnoslo y no disparar a todo porque se nos van los días Miguel ya que estás tú hablando nos pregunta Enrique si nos puedes recomendar alguna buena publicación sitio web etcétera para consultar sobre todo lo que has hablado de nuevas tendencias oportunidades bueno yo miro yo sigo muchas al final las grandes consultoras y grandes empresas de estudios de mercado que son las que yo creo que ahora mismo tienen más más capacidad digamos de recibir información o sea que desde Boston McKinsey y este tipo de empresas Accentus no me gusta dar nombres pero vamos algunos think tanks también que hacen muchos estudios y publican estudios interesantes sobre tendencias también puede ser puede ser un tema interesante y luego pues yo creo que leer las noticias con más que con una perspectiva de estoy rellenando el rato mientras me tomo el café leerlas con una visión de un poco estratégica respecto al negocio que uno está pensando emprender y así un poco conectar un poco los puntos entre las noticias que salen completado con estos estudios ya de profesionales luego hay otro tema en el que yo soy menos estoy menos al día pero las herramientas tipo Google Search Google Trends y todas estas cosas también dan indicaciones de qué está buscando la gente qué está mirando la gente entonces eso es ya más avanzado por la parte de Techie no es mi área de especialidad pero creo también que ayuda mucho nos harán por ahí de Google Trends algunos también para estar informados y algunos nos hablaban de hacer un dafo personal para conocerse a uno mismo conocer tu objetivo profesional la verdad es que es buena herramienta para empezar para detectar ese punto de parte en el que estás y ayudarte a trazarte ese plan al igual que trazas un plan empresarial ¿por qué no trazar tu plan tu dafo personal para ayudarte a dar espacio? Sí, es que antes antes de uy, perdón antes de profesionales somos personas y lo primero que tenemos que tener bien definido es nuestra perspectiva personal y luego la parte profesional es un reflejo de nosotros mismos Sí, porque yo creo que antes se veía como éramos o se veía que éramos un tipo de personas en la empresa en el trabajo y otra persona en tu casa al final yo creo que cada vez se ve que la gente pues es la misma tú eres la misma persona trabajando y en tu casa con tus amigos con tu familia y al final es lo que tienes que encontrar es el entorno que te permite ser tú mismo entonces no puedes tener una máscara en un sitio cambiarte y ser otra después entonces lo importante es analizar quién eres tú lo que haces muy bien lo que haces peor pero bueno encontrarte a ti misma y tenerlo claro y tener esa confianza en ti mismo que puede tardar en mi caso ha tardado un poco hasta que te das cuenta de que sí donde puedes aportar perdón yo estoy viendo que estáis hablando de un dafo personal algunas personas en el chat hay una página web viacaracter.org que tiene un cuestionario online gratuito para analizar precisamente cuáles son tus fortalezas y cuáles son aquellos aspectos que podrías mejorar ¿no? es totalmente gratuita viacaracter.org buscarlo en Google porque ahora mismo no sé exactamente la dirección pero bueno por un curso que he dado reciente sobre inteligencia emocional y conocernos a nosotros mismos estuve planteando con las personas el via carácter y es muy interesante para conocernos a nosotros mismos en ese aspecto porque haciendo el dafo personal hay veces que la posibilidad de justificarnos a nosotros mismos o de mirarnos o bien de una manera muy agresiva muy impulsiva hacia nosotros mismos o al revés o ser demasiado condescendientes pues nos puede poner en una situación que quizá no es realista ¿no? entonces vía carácter bien perfecto he visto que Ruth lo ha puesto Isabel también pero es esa es esa la que están comentando tanto Isabel como Ruth en el chat muchas gracias nos pregunta Xavi autónomo versus crear pequeña empresa ¿qué recomendáis y por qué? aquí como tenemos las varias caras de la moneda todo tiene sus ventajas e inconvenientes ¿verdad? sí que depende depende de lo que de lo que busques Xavi si quieres crear tu pequeño negocio o quieres tener tu cartera de clientes alguno incluso nos preguntaba si os habíais pensado alguna vez opositar ¿no? también es una salida profesional aunque yo creo que si quieres tomar las riendas de tu vida realmente creo que la opositar no entra ¿no? como opción no ha sido mi caso ¿no? el mío tampoco yo tampoco y luego si buscas desarrollarte como persona hay una serie de caminos que te que permiten conocer otras perspectivas otras otras formas ¿no? bajo mi mi forma de pensar claro además tanto Fogans como Miguel nos vemos de otra manera ¿no? por lo que hemos hablado antes sí porque quieres crear algo bueno no sé igual depende del tipo de oposiciones habrá puesto muy interesantes donde te puedes desarrollar pero en general parece un poco contrario ¿no? el querer desarrollarse y crear cosas con opositar y entonces sería un poco tener el trabajo seguro para poder desarrollarte pero en el fondo lo que decíamos antes tú eres una misma persona ¿no? entonces yo en mi caso no podría tener esa barrera tenemos aquí una muy buena experiencia de Sergio la reinvención es importante yo desde la radiología médica me cambié al mercado dental y ahora estoy cambiando nuevamente hacia el negocio B2B en alimentación lo denomina AMP actitud mental positiva creo que es muy buen mensaje de Sergio para ir terminando con la sesión y quizá ahora una pregunta no tiene nombre es un número 34669 no sé quién es cuando necesitas ingresar dinero en casa es muy difícil tener tiempo y cubiertas las espaldas para enfocarte tan concreto mis últimos trabajos han sido de comercial que es lo que es una de las facetas que no discriminan por edad pero no valgo para eso al final es verdad que me he desanimado un montón pero es complicado saber qué es lo que queremos o a qué podemos optar ¿no? cogiendo este testimonio y claro se nos plantean encima de la mesa el tema del emprendimiento el tema de montártelo por tu cuenta al final es una aventura hay riesgos que correr y a veces no se cuenta con la financiación o con los ingresos necesarios para ponerlo en marcha o muchos mensajes en contra o se apremia quizá emprender necesita un tiempo que quizá no dispones de él ¿no? ¿cómo gestionamos todo esto? para no desanimarnos pues hacer un plan hay que hacer un plan siempre las cosas hay que planificarlas y ver desde luego qué quieres conseguir cuántos recursos va a necesitar cuánto tienes tú cuánto tiempo te das todo eso lo tienes que planificar poner un papel ¿no? y ordenar y para tener un poco de visión global ¿no? eso desde luego es un camino y para mí no ha sido de un día a la mañana las cosas se van madurando se van trabajando organizando aquí es un proceso todo eso ¿no? es un cambio de chip mañana soy un emprendedor y me pongo ¿no? no es así desde luego un poco bajo una iniciación más alguna iniciativa no te olvides de escribirnos a Zaya porque igual podemos daros altavoz también para que os conozca más gente y así repasando un poco creo que ya hemos dicho todo pero si os parece podemos cerrar con algunos mensajes ¿no? algunas conclusiones de por qué el emprendimiento y el autoempleo el trabajo por proyectos la consultoría son salidas muy buenas para los sinios ¿no? el trabajo por cuenta que no está fenomenal pero debemos también manejar esos planes B y por qué no empezar a cumplir sueños ¿no? a veces entramos en una empresa y por inercia hacemos carrera ahí y dejamos un poco de lado nuestra vocación o qué queríamos ser y a lo mejor es el momento a veces la vida te lo pone complicado y a lo mejor es el momento de que esa complicación se convierta en una oportunidad y empezar a cumplir sueños ¿no? darnos algún mensajito para irnos con buen sabor de boca ¿algunas? Ah bueno pensaba que estabas cerrando no en mi caso siempre toma tu aprenda ¿no? decide tú tampoco tampoco hay que demonizar el trabajo por cuenta ajena yo creo que es una opción que también te puedes desarrollar mucho y hay empresas organizaciones que son excelentes ¿no? pero tampoco te cierres las puertas si en algún momento quieres pues date los medios y trabaja para ello y lo vas a conseguir y para mí las dos cosas es humildad y y y mucha y mucha residencia yo creo que esta esta crisis nos está mostrando las cosas que realmente son importantes frente a otras a las que dábamos valor y y ahora ya no lo tienen o no lo tienen tanto entonces para mí esta esta crisis supone un un retiro un retiro interior muy grande para toda la humanidad y en este en este retiro yo personalmente estoy sacando conclusiones personales profesionales familiares de la sociedad y lo creas en ti mismo es la confianza personal el apoyarte verdaderamente en tus valores personales y en las personas que quieres que están a tu lado que te sostienen y a las que tú sostienes y confiar en que se abren las puertas porque de hecho se abren yo he trabajado desde hace tiempo bastante en la parte digital la formación y el coaching online y ahora hay un mercado inmenso de oportunidades online entonces el camino está abierto es simplemente decir aquí estoy voy adelante y tener fe en uno mismo en una misma yo simplemente puntualizar que por quitar un poco el miedo a esta opción esto no es una vía sin retorno el hecho de que un día decidas ir por cuenta propia no quiere decir que en ese camino se te propone aparece una oportunidad de cuenta ajena bueno pues habrá que valorar en ese momento pero esto no es excluyente esto al final yo creo que se trata es de cuantas más oportunidades y cuantas más cartas en la manga mejor para poder jugar y poder escoger entonces es no cerrar puertas y esa actitud que ya se ha comentado muchas veces abierta y constructiva genial pues nada muchísimas gracias por vuestras opiniones gracias por por participar muchísimas gracias gracias a a todos los niños que han venido y que han asistido hoy gracias a lesi como siempre por hacer de entrevistadora final que nos encanta que va haciendo ese resumen de todas las preguntas y gloria si quieres decir algo nada nada lo mismo que vosotros daros las gracias yo creo que los tres la actividad del chat ha sido impresionante la verdad y bueno pues con esa fuerza de inyección que nos habéis dado seguiremos para adelante superamos esta crisis y además todo el recorrido que nos queda por delante así que millones de gracias desde luego muchas gracias muchísimas gracias sobre todo por los asistentes por las preguntas y las reflexiones que han planteado una maravilla maravilloso la verdad es que sí si queda alguna pregunta pueden contestar que nos pueden escribir a info y les ponemos en contacto con vosotros para que puedan profundizar en vuestro perfecto muy bien muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias por ver el video.